En alarma se encuentran los habitantes de Santa Ana, ante la llegada del periodo invernal al país, debido a que algunos puntos del centro de la ciudad se inundan. A pesar que la comuna realiza trabajos de limpieza en cunetas y tragantes, la población sigue arrojando desechos sólidos en estos espacios, que lejos de abonar, perjudican más aún la situación. Alrededor de 20 jóvenes universitarios en Chalchuapa se organizaron para realizar labores de limpieza en los alrededores de la laguna Cuscachapa. La idea es crear conciencia en la población para cuidar los recursos naturales. En el lugar se recolectó una considerable cantidad de plástico arrojado por turistas en las orillas de la laguna. Una cuadrilla de trabajadores de Andra se desplazó hasta la carretera al puerto de La Libertad para reparar una fuga de agua potable que se había generado ayer en horas de la madrugada, a la altura de la sede del BMT. Los negocios y demás locales que se vieron afectados ya cuentan con el servicio. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos